¡Oh María, Madre mía, ojos fueron en el portal! A pararme y guiarle a la magia celestial. A pararme y guiarle a la magia celestial. Por el ángel de María, las grandezas se celebran. ¡Oh María, Madre mía, ojos fueron en el portal! A pararme y guiarle a la magia celestial. A pararme y guiarle a la magia celestial. ¡Oh María, Madre mía, ojos fueron en el portal! A pararme y guiarle a su concepción. ¡Ave, Ave, Ave María! ¡Ave, Ave, Ave María! El verbo divino de Cristo Jesús, Santísima Madre, María es Tú. ¡Ave, Ave, Ave María! ¡Ave, Ave María! ¡Ave, Ave María! Oh Virgen sin mancha, oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor! ¡Ave, Ave, Ave, Ave María! ¡Ave, Ave, Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María!